Expediente Música 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 Expediente Música Trigueñita, tus brindas ojitos negros, tu boquita tan divina, tu cuerpecito sin par. Él parece una diosa lavastrina, de ojitos con las heridas, de hermosura sin igual. Trigueñita, yo me siento enamorado, desde que el día sagrado se nos juramos amar. Trigueñita, eres tú la más bonita, de todas las trigueñitas, que la Dios puedan besar. Música Es de aquel día sagrado, que nos juramos amar. Trigueñita, eres tú la más bonita, de todas las trigueñitas, que la Dios puedan besar. Trigueñita, tú eres mi amor. Trigueñita, eres tú la más bonita. 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 Gracias.